Hola, un cordial saludo. Esto es Lectura al Parque en el municipio de La Dorada. Yo soy Andrea González y con la cámara de Libardo Jaramillo en el marco del proyecto La Dorada Río de Lectura 2021. Hoy tenemos para ustedes la fauna humana, disección gozosa de lagartos, cornudos, caníbales, arpías, gallinazos y otros especímenes de Alfredo Iriarte. Este proyecto de La Dorada Río de Lectura es apoyado por el Ministerio de Cultura Nacional con su programa de concertación cultural y la administración La Dorada está en mi corazón. Memorias de la remota infancia Mi primer contacto con la literatura se operó a través de las lágrimas. Tenía cinco años, acababa de aprender a leer y cayó en mis manos un cuadernillo de fábulas de pombo que aún conservo. Me encantaron, pero cuando llegué al desenlace del renacuajo paseador, mi compasión por el pobre batracio sepultado en el bucha del pato caníbal, era tal que no podía contener la llantina. Y el caudal de lágrimas crecía cuando llegaba al desgarrador verso final. Y mamá ranita solita quedó. Otro dramático final de pombo que invariablemente me hacía llorar era el desastrado epílogo de las aventuras de Michín cuando famélico y lleno de heridas y contusiones retornaba humildemente a casa clamando ¡Ay mamita, dame palo, pero dame de comer! Pasó el tiempo y mi entrañable solidaridad con gato y renacuajo cesó cuando ya adulto me enteré de la verdad que subyace detrás de los conmovedores episodios. Resulta que el maestro Rafael Pombo era supercopa renombrada y la tragedia de Rinrín devorado por el pato tracón es la versión literaria de una horrenda pesadilla del guayabo en la que el poeta se sintió creyendo, cayendo por el gaznate de un pato gigantesco y voraz. A su vez, Michín, regresando a casa con aire humilde y contrito es el propio portalira llegando a la suya después de un bebesón descomunal de ocho días. ¿Cuántas lágrimas vertidas en vano por un niño ignorante de la cruda verdad? En un número anterior de diners denuncié a los niños, no a las niñas, como seres crueles, rapaces y egoístas hasta extremos indecibles. Y por supuesto, no me exceptué. Pues bien, ahora verán los lectores uno de los numerosos actos de refinada crueldad que ejecutaba quien esto escribe en su remota infancia. Huelga decir que yo, igual que todos los que fueron crueles hasta el sadismo en esa edad bárbara y primitiva de la vida, soy en la actualidad un adulto manso y apacible que a los únicos seres vivientes que acosa, persigue, tortura y mata sin piedad es a las cucarachas. Y ahora vamos con la historia. Yo tenía una amiguita vecina y contemporánea a quien solía invitar a mi casa a jugar. El juego consistía en que previamente yo preparaba un improvisado ataúd de tablas rústicas y rodeaba de velas encendidas. Enseguida, obligaba a mi amiguita a tenderse en el féretro y a contener la respiración. Yo le repetía con voz cavernosa que estaba muerta y que por tanto no podía respirar bajo pena de un rudo castigo. La pobre se iba poniendo violácea hasta que no podía más y dejaba escapar un resuelo fragoroso. Hoy es una abuela feliz cuyo primer nieto le ensopa a menudo el regazo con cálidas misiones. A veces nos reunimos y recordamos aquellos ritos fúnebres y reímos de buena gana. Y un colofón importante. Siendo ya adulto, conocí parte de las memorias de Salvador Dalí y no fue poco mi asombro cuando leí que en su infancia el pintor celebraba con una amiguita y vecina suya sepelios y funerales exactamente iguales a los míos. Afortunadamente, cuando yo sepultaba a mi amiga, ignoraba por completo la existencia de Salvador Dalí por obvias razones. En consecuencia, nadie podrá acusarme de copietas. Este es un fragmento de esta parte de este libro tan interesante, lleno de curiosidades y que ustedes pueden encontrar en la Biblioteca Pública Municipal de La Dorada y en muchas bibliotecas públicas a nivel nacional. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta pronto. ¡Gracias!